El buen gobierno sandinista entregó a las familias de Comalapa, Chontales, el nuevo puente El Cedral. Es un puente modernísimo de concreto reforzado, de dos carriles con andenes peatonales a ambos lados para garantizar la seguridad de los usuarios y la seguridad también de los pobladores que lo utilizan en sus labores cotidianas. Nuestro buen gobierno sandinista encabezado por el presidente Daniel y nuestra vicepresidenta Rosario realizó la construcción de este puente para facilitar la conectividad de 190 mil protagonistas de los departamentos de Huaco, Chontales, Celaya Central, Caribe Sur y el departamento del río San Juan que circulan cotidianamente por esta importantísima vía de acceso a la capital. Pero esta es una de las obras que hemos hecho en Chontales. Nosotros hemos transformado radicalmente la realidad que existía en Chontales. De 10 municipios, por ejemplo, solo 4 de ellos estaban conectados a la red dial troncal. 6 municipios de Chontales en pleno siglo XXI tenían que batallar en condiciones tremendas, terribles de aislamiento y de dificultad para poder sacar su producción. Hemos construido 6 grandes carreteras con 319 kilómetros nuevecitos para Chontales. Hemos multiplicado por 3 veces la red vial pavimentada existente al año 2007. Preciso destacar también que en estos últimos 15 años hemos construido ya 36 puentes y caja puentes en Chontales. Dos nuevos proyectos están en marcha. El proyecto Juigalpa-Puerto Díaz y el proyecto Coapa-La Libertad. Con 51 nuevos kilómetros de carreteras. Eso es un gobierno que piensa en el bienestar de su pueblo. Estamos convencidos que este próximo 6 de noviembre nuestro voto va a ser para respaldar la gestión de los alcaldes sandinistas. Que nosotros vamos a seguir por rutas de paz, de progreso, por rutas de estabilidad, por rutas de prosperidad para todas las familias de Chontales, para todas las familias de Huaco y para todas las familias nicaragüenses. ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva Chontales! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! ¡Viva Chontales! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Estamos agradecidos con nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, porque durante estos años han sido años de lucha, de trabajo y de prosperidad para Chontales. Y toda la familia chontaleña dedicada a trabajar en la producción, en el comercio, en todos los servicios que prestamos, estamos comprometidos a seguir adelante por esta ruta de la prosperidad que nos guía nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Un regalo más de nuestro compañero comandante Daniel y la compañera Rosario. Solo un buen gobierno como el de ellos son los que dan el progreso a todo nuestro pueblo. Comalapa se siente agradecido porque este es un puente que viene a completar el otro que fue el de Cuisalá y completar un adoquinado que fue de Comalapa, Santa Rosa, Santa Rosa, Camuapa. Nos sentimos aquí muy contentos, agradecidos por esta obra que han hecho este puente, ya que este sector se moviliza mucho producto. La construcción de este puente viene a beneficiar a cientos de productores, a cientos de personas que realizan su comercio, así como a las instituciones y todos los que trabajamos sobre esta vía. Gracias a Dios de habernos puesto este buen gobierno, el cual está beneficiando a su pueblo, está mejorando las vías de acceso, las vías, las carreteras. Estamos progresando, está llevando a un progreso inimaginable a Nicaragua. Con esta obra de infraestructura vial, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional contribuye a dinamizar las actividades económicas de la zona.